Buenas tardes, aquí Chigains en un nuevo gameplay de Pokémon Showdome en la sección de equipos bizarros y voy a utilizar un equipo muy atractivo, un equipo con la habilidad Cute Charm que es la habilidad que produce enamoramiento por contacto y vemos que mi equipo está conformado por Milotic, Lopunny, Crefable, Sylveon, Wigglytuff y Chinchino vamos a ver, voy a empezar, creo que... venga, Lopunny, y empiezo con Pinsir, bueno, no está mal tengo la Focus Ash, si Mega Evoluciona puedo colocarle una Onda Trueno vamos a ver que hace, evidentemente primero el Fake Out, lógicamente eso está... es más que evidente y creo que soy más rápido, si no uso un ataque de prioridad como ataque rápido le gano en velocidad así que creo que voy a colocar una Onda Trueno, si no puedo cambiar incluso y meter a Wigglytuff es que yo creo que paralizarlo renta bastante más pues si se pone a hacer setup, entonces no hay quien lo pare así que, vamos a ver, yo creo que hay un poquito de lag aquí en Showdome, francamente no me hagáis mucho caso, pero me da esa sensación colocamos a Onda Trueno y se queda paralizado, nos sale perfecta la jugada bien, ahora sí, vamos a ejecutar el cambio... creo que sí, creo que es lo mejor cambiar en este caso meter a Wigglytuff, colocar pantallas y despreocuparnos colocar también rocas puede estar bastante bien vale, bien, con la Focus Blast ¿Focus Blast? ¿En Mega Pinsir? ¿What? si, lo normal es precisamente llevarlo con Close Combat que sería la versión física del ataque de tipo lucha vale, colocamos reflejo contra este Lucario que acaba de entrar que se llama Goku vale, eh... Lucario puede ser tanto atacante físico como especial vale, es atacante especial ha hecho un buen cambio entonces pero bueno, por lo menos yo le puedo colocar las rocas si quiere quitarlas tendrá que meter a... a su escadrillo vale, y fijaos la habilidad de atracción que bueno, aquí no se ha activado como yo quería pero bueno, me ha atacado con cola férrea curioso, un Lucario con cola férrea que sepáis que... que sepáis que he empezado con un perfil nuevo para hacer estos combates porque el otro perfil, el de Chi Games lo quiero dejar para los directos porque tiene un... un rango más alto como quien dice entonces quise empezar con este desde cero eh... bueno voy a... voy a volver a meter a Lopuni para enfrentar a este Lucario aunque me ataque con... aunque me ataque con... esfera oral no me va a matar de un toque puesto que tengo... tengo la Focus Ash por lo tanto me voy a quedar con una de vida si me ataca por el lado físico lo voy a resistir fácilmente gracias al reflejo así que no me importa con qué clase de ataque me quiera golpear vamos allá voy a colocar un puño drenaje que es súper efectivo contra este Lucario él no sé qué va a hacer probablemente decida usar esfera oral efectivamente pero me quedo con una de vida y en el siguiente turno si no tiene un ataque de prioridad un puño drenaje acabará con él y me permitía restaurar salud no sé este año que tuviera Vacuum Wave no tiene ni Vacuum Wave ni Steam Speed así que... eh... Lucario fuera ¿qué puede meter ahora? puede meter al escadril y quitar las rocas intentarlo aunque la verdad es que sería bastante osado teniendo en cuenta que tengo puño drenaje pues sí, va a quitar las rocas igualmente vamos otra vez con puño drenaje ahí está, golpeamos recuperamos más salud y ahí está el Rapid Speed muy bien pues... voy a hacer un cambio o... no otra vez puño drenaje vamos a ello de hecho soy más rápido lo que pasa es que puede cambiar voy a meter al chandel sabiendo que estoy usando puño drenaje voy a intentar jugar con predicción a ver una onda trueno lo lógico sería que cambiara y metiera al chandel pues no lo cambia fantástico no lo cambia a veces ya veis que hacer predicciones es arriesgado ha mantenido al escadril de hecho si hubiese utilizado el puño drenaje que es lo que iba a hacer en un principio no me hubiera matado con ese terremoto y yo lo hubiera destrozado en el siguiente turno bueno, no pasa nada ¿qué puedo entrar contra escadril? la verdad es que mi equipo es bastante malo contra escadril quitando a Milotic los demás lo tienen fastidiado contra este Pokémon Chinchino puede entrar Choice Band y Chinchino Clefable no puede entrar no sería lógico así que meto a Milotic vamos a ver él ya se ha librado de mi amenaza de las rocas así que realmente escadril ya no es tan útil para él en ese sentido y de hecho un Pokémon que puede destrozarme de su equipo es Hitra entra Naruto entra un Greninja y si el Greninja me va a atacar por el lado especial que es bastante evidente que lo va a hacer un manto espejo debería fulminarlo vamos a ver qué hace exactamente este Greninja vamos a ver qué hace está quemado o sea, si me ataca por el lado físico me hace cosquillas si me ataca por el lado especial se va a encontrar con un Myron Coat como un piano o sea, como un manto espejo así que a ver es que yo no sé si es que él tarda mucho no, es que no sé y falla la Ventisca me va a hacer Ventisca ¿en serio? con Greninja esto es lo que pasa cuando empiezas en Ladder bajas pues que encuentras gente que a lo mejor no es del todo experta y pasan cosas raras entonces es mejor no hacer mucha predicción aquí simplemente jugar con lógica y ya está porque es evidente que es un jugador que bueno no lleva mucho tiempo en estas lindes vale me hace Ventisca la quemadura le va haciendo daño poco a poco eso quiere decir que puedo colocar Moonlight y si no me hace críticos más o menos puede resistir perfectamente sus movimientos vale, entra Pinsir exactamente Pinsir que me puede hacer Pinsir en teoría no tiene ventaja contra mí sus ataques de tipo bicho rebotan literalmente en Clefable y sus ataques sus otros ataques pues me pueden hacer pupa pero Clefable lo hice defensivo físico porque después con Cal tengo la estrategia con Cal Mind con paz mental y de hecho metió a Greninja y se murió fantástico fantástico cambio para mí evidentemente pues eso no entendí la última jugada que acabo de hacer o sea metió a Pinsir inmediatamente cambió y metió a Greninja sacrificándolo no lo entiendo vale, entra Chandelure este Pokémon se me puede dar mal quizá Cal Mind claro, se ha arriesgado a lo mejor debería cambiar meter a Milotic pues que si pierde a Milotic después contra Hitran no tengo nada que hacer necesita a Milotic vivo si mantengo a Milotic vivo Hitran está automáticamente muerto pero claro tengo que hacer que el Clefable llegue hasta ahí o sea que el Milotic llegue hasta ahí o sea llegue vivo hasta el Hitra y la verdad es que el Clefable no tiene nada contra este Chandelure al Shadow Wolf fijaos todo el daño que me acaba de hacer menos mal que llevo restos y por lo tanto con Moonlight puedo restaurar toda mi salud de todas formas a ver que hace a ver que hace el Chandelure Bola Sombra ahora mismo no me mata pero si hace Llamarada por ejemplo entonces ahí quizás sí que me mate si tiene lanzado llamas no me mata tampoco de hecho no creo que no creo que no le es suficiente me ha quitado un 59% he aumentado mi defensa especial con Cal Mind Night Shade no entiendo por qué no entiendo por qué pero mejor para mí evidentemente puedo colocar auto Moonlight después de esto recuperarme totalmente o incluso he colocado a Cal Mind y Overhit ¿en serio? pues auto Cal Mind si va a usar Night Shade no le va a llegar evidentemente Tinieblas porque me quita un 25% de daño fijo yo tengo 36% Fire Blast eso ahora pues ya directamente me da la risa porque tiene el ataque especial reducido a la mitad si es listo cambia y mete al Hitran o al Esca Drill son las mejores opciones para golpear a Clefable pero bueno es que me está permitiendo a mí hacer setup literalmente mete al Esca Drill pero ya empieza a ser un poquito tarde voy a colocar Moonlight me parece Moonlight o Moonblast directamente no Moonlight vale Drill Run eso no no me hace gran cosa de hecho no tiene sentido Drill Run sinceramente es un ataque especial cosas muy raras pero bueno Metal Sound claro que sí importante reducirme la defensa especial ahora mismo pudiéndome atacar con Terremoto que me haría un daño bastante decente Moonblast fijaos que ya le quita un 45% teniendo en cuenta que Clefable no tiene apenas ataque especial lo que tiene ahora mismo es por el setup que he hecho y vemos que el Terremoto llega ya tarde ahora mismo ya mi Clefable es casi intocable el único que puede hacerle algo es el Pinsir pero es que el Pinsir ya está ya está paralizado lo voy a atacar primero y con Moonblast en teoría debería matarlo de uno y si entrara el si entrara el el Hitran lo lo mato fácilmente con Milotic así que es GG desde aquí es GG o sea si quiere rendirse pues no haría mal francamente y de hecho se rinde pues nada aquí voy a dejar el el Gameplay espero que os haya gustado este equipo Cute Charm que no me acuerdo como se llamaba en español y nos vemos en otros vídeos gracias ¡Gracias!